Daniel Quintero se quiere tomar el metro de Medellín, aseguró el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Para Gaviria es fundamental informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo alrededor del metro. En la tarde del jueves 2 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está orquestando una toma hostil del metro en la ciudad. De acuerdo con el mandatario departamental, Quintero tiene una estrategia similar a la que usó con EPM, para que la dirección de la empresa metro deje de tener una gerencia técnica y se convierta en una cuota política. Las palabras del gobernador antioqueño fueron, Quiero alertar a Antioquia, al gobernador y alcaldes electos, sobre el propósito que he venido sosteniendo sobre el metro de Medellín. Hay intenciones que se mueven desde otros territorios para hacer lo que yo llamaría una toma hostil del metro de Medellín, para cambiar algo que ha sido tradicionalmente en Antioquia que es cambiar, de darle un manejo técnico a un manejo político, politiquero. Ahora debo decir con toda franqueza que detrás de esa intención está el hoy exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para a través de algunos miembros de la junta, organizar esa toma hostil y cambiar lo que ha sido característico de Antioquia y Medellín, un manejo técnico y transparente del metro. No es la única diferencia entre Gaviria y Quintero. Si bien esta es la más reciente diferencia que tiene Aníbal Gaviria con Daniel Quintero, es importante destacar que los dos líderes han tenido diferencias antes. El último registrado fue cuando se dio la renuncia de Quintero a la alcaldía de Medellín cuando aún le faltaban tres meses de mandato para ir a hacerle campaña política a Juan Carlos Supegui. Tras la renuncia de Quintero al cargo de alcalde en la madrugada del primero de octubre, el gobernador de Antioquia criticó fuertemente al exalcalde pues calificó la decisión de irrespetuosa, porque los dirigentes elegidos popularmente tienen que cumplir sus periodos. A mí me parece que renunciar antes de terminar el periodo es un irrespeto con los electores. Es un irrespeto con la ciudadanía en general, un irrespeto con la institución que se representa y de alguna manera pienso también que esto confirma que a él no le interesó la ciudad y que de alguna manera era una herramienta para otros propósitos, puntualizó Gaviria. No obstante, Quintero no se quedó callado y respondió a través de su cuenta de X. Si Aníbal Gaviria quiere hablar de responsabilidades que empieza hablando por su irresponsabilidad en la tumbada que nos metió con UNE-EPM, malandrín. Esto es en el marco de las discusiones que se dieron entre el 12 y 15 de septiembre del presente año alrededor de TIGO, UNE y EPM, mismo en el que Daniel Quintero en medio de un debate de control político le aseguró al Congreso que se querían tumbar los recursos públicos. Según el exalcalde, este es el cartel de los 20 billones de pesos. Son 20 años en los que se ha robado literalmente 20 billones de pesos. Esto no es sólo lo que está pasando hoy contigo y con UNE. Estamos hablando de Hidro y Tuargo, Orbiter, Antopagasta. A mí no me eligieron como alcalde de la ciudad para dejar perder la plata pública sino para defenderla. Por eso estamos acá en este debate. Por eso tratamos cinco veces en el consejo de la ciudad recuperar la plata. Nos tumbaron y les voy a decir, no hay nada que le duela más a un país a que lo tumben, ya que esto es una tumbada programada, orquestada, planeada, a la que nosotros nos hemos opuesto. Finalmente Quintero aseguró que entendiendo la situación de la empresa, la única alternativa era la reorganización pero no la ilusión, pues implicaría la pérdida de patrimonio público. La situación entre Tigo, UNE y EPM llegó a un acuerdo pero las diferencias entre Gaviria y Quintero continúan. Hasta el momento el exalcalde no se había pronunciado frente a la denuncia del gobernador de Antioquia.